Ya. Hola, ¿qué tal, fotonautas? Bienvenidos a un video más de su canal Foto de Aprendizaje. Hoy estaremos viendo el negocio de las tasas personalizadas. Vamos a ver si es rentable el negocio y qué necesita para arrancar desde cero con un negocio de creación de tasas personalizadas. Vámonos con el intro. Muy bien. El negocio de las tasas personalizadas corresponde a lo que es el negocio de la sublimación, donde a través de procesos térmicos podemos transferir una imagen a lo que es cualquier elemento que tenga polímero, que es prácticamente el químico que permita hacer la transferencia. Y eso aplica tanto para cerámica como en este caso, pero también se le puede aplicar a lo que es cristal y metal. Entonces, para comenzar este negocio de la creación de tasas personalizadas, ¿qué se necesita y cómo podemos comenzar desde cero y si es rentable o no? Bueno, lo que se requiere es una máquina de sublimación como esta, la que tenemos acá, que lo que hace es prácticamente... déjame moverme el pasito y no se mueva nada. ¡No haga eso! Lo que hace es que transfiere a través del calor cualquier diseño que usted haga en cualquier programa de diseño gráfico, sobre todo Photoshop. En este video te voy a dejar el enlace de esta plantilla de Photoshop para que puedas descargarla y si te interesa practicar. Entonces, una máquina de sublimación. Obviamente, no es una máquina económica, pero yo comencé lo que es haciendo este proceso de sublimación con lo que son bombillas caseras, que si te interesa también te dejo en este video un enlace para que vea un proceso desde cero, creando estos artículos con este recurso casero. Solo necesita lo que es una abrazadera como esta, que la puede conseguir en eBay, que también te voy a dejar el enlace para que pueda comprar esta abrazadera. Ahora bien, hablamos de dinero, cuánto deja este negocio, es rentable o no? Bueno, para que tenga una idea, una taza ya de sublimación, son tazas especiales, son tazas que tienen polímeros, cuesta alrededor de un dólar, 50 pesos dominicano y usted la puede revender en un rango de 5 dólares hasta 10 dólares. Conojo el caso de una joven que cuando no tenía mis equipos, pues yo trabajaba con ella, le hacía el diseño y demás, que ella iba a los hoteles y vendía una taza hasta en 20 dólares y la inversión que hacía era un negocio que es rentable y que usted pueda tener estos equipos en su casa. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo tutorial. Si te gustó este vídeo, ya tú sabes, comparte, dale a like, suscríbete, todo lo que se le dice a la persona para que apoyen nuestro proyecto. Bien, así que Dios te bendiga mucho y antes de acabar vamos a permitir que venga la persona que estaba grabando el vídeo, venga para acá, Mauro, y que venga Jafe, Jafe, ven, ven, corre, corre, ven, ven. Estoy aprovechando que estoy solo con ellos y estoy grabando, ven, que venga. Dile adiós a la cámara, vete. Dile adiós a la cámara. Dile adiós. Dile adiós a la cámara. No. Pero mire allá a la cámara, a la cámara. Dile adiós. Adiós. Yo le digo adiós, papi, adiós. 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 Ya. No, no, ya.